Los 200 millones de jinetes del apocalipsis se encuentran en el libro del apocalipsis en la biblia cristiana, en apocalipsis se menciona una visión en la que se suelta el sexto ángel quien toca la trompeta desencadenando un ejército de jinetes que suman 200 millones, este ejército es liderado por cuatro ángeles caídos, estos jinetes están descritos como montados sobre caballos y tienen una apariencia inusual, los caballos tienen cabezas como de leones y de sus bocas salen fuego, humo y azufre, las características de estos jinetes y sus caballos son altamente apocalípticas, la descripción de las cabezas de leones y el fuego, humo y azufre sugieren que representan la destrucción y el juicio divino, el propósito o objetivo de los 200 millones de jinetes del apocalipsis no está claramente especificado en el texto, sin embargo su aparición está vinculada al toque de la sexta trompeta, lo que forma parte de las visiones apocalípticas que anuncian el juicio final y la llegada del fin del mundo, su presencia forma parte del juicio y castigo divino enviado como consecuencia de los eventos apocalípticos, se dice que acabará con un tercio de la humanidad, en el texto del apocalipsis no se dice específicamente quien los manda o lidera, se menciona que estos jinetes son liberados por el sexto ángel, pero no se detalla más sobre su origen o autoridad, en algunos pasajes se dice que Dios tiene el control soberano sobre el ejército y el momento de su marcha, los maestros de la profecía han debatido si esto se refiere a un ejército humano o a una caballería demoníaca que se desatará sobre la tierra en los últimos tiempos, cualquiera de los dos puntos de vista es posible, es importante tener en cuenta que las visiones apocalípticas en el libro del apocalipsis tienen el propósito de transmitir un mensaje de esperanza, fe y la victoria final de Dios sobre el mal, la interpretación y comprensión de estos pasajes son temas que han sido objeto de debate y estudio a lo largo de la historia del cristianismo, en el libro del apocalipsis el pasaje que menciona los 200 millones de jinetes se encuentra en apocalipsis, no se proporciona una descripción detallada de sus acciones específicas, se menciona que estos jinetes están asociados con una serie de plagas y calamidades que afectan a la humanidad durante el tiempo del fin del mundo y el juicio divino, posiblemente aparecen para castigar a los hombres que no están protegidos por Dios o cobraron mal en sus vidas, en apocalipsis describe las acciones y poder destructivo de estos jinetes y sus caballos de una manera simbólica, y así vi en visión los caballos y a sus jinetes que tenían corazas de fuego, de humo y de azufre, las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de sus bocas salía fuego, humo y azufre, por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas, pues el poder de los caballos estaba en sus bocas y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban, esta descripción dice que estos jinetes tienen la capacidad de infligir daño masivo y llevar a cabo una devastación destructiva, el texto menciona que por las tres plagas mencionadas, fuego, humo y azufre, una tercera parte de la humanidad morirá, es importante tener en cuenta que el libro del apocalipsis utiliza un lenguaje altamente simbólico y metafórico para describir eventos espirituales y apocalípticos, las interpretaciones de estos pasajes pueden variar según las diferentes creencias religiosas y teológicas, algunas personas consideran estos eventos como descripciones literales de eventos futuros, mientras que otras los ven como representaciones simbólicas de conceptos espirituales y juicios divinos, bueno espero que te haya gustado este interesante vídeo sobre los 200 millones de jinetes del apocalipsis y cuál es su papel durante el fin del mundo o el juicio final, si te gustó el vídeo dale like, suscríbete y déjame un comentario, los estaré viendo en la próxima presentación, hasta luego.